Bien, revisamos las cifras del día de hoy del avance de la pandemia en Chile, 4.463 casos nuevos en las últimas 24 horas en comparación y como siempre del día lunes pasado. El lunes anterior en las últimas 24 horas, los últimos casos nuevos eran de 7.555, algo así como 3.100 casos menos al día de hoy con 33.179 casos activos. Hay hasta ahora la positividad también a nivel nacional de 7,25% y un 6% en la región metropolitana, lo que va también indicando cifras a la baja en esta materia. Lo que no cede es el número de personas fallecidas, 65 el día de hoy, según registra el Ministerio de Salud y con los nuevos criterios que incorporó también el Minsal, hay en total desde que comenzó la pandemia un número de 56.446 personas que han fallecido producto del virus o alguna causa relacionada. La positividad le decíamos que hoy alcanza y bajó el número de dos dígitos con un 7,25 a nivel nacional y el 6% en la región metropolitana, donde habitualmente también se concentran en las altas cifras de positividad a nivel nacional. Según lo que reporta hoy el Minsal, en los nuevos casos, este 28 de marzo tiene una positividad que va preocupando en algunas regiones, por ejemplo, en O'Higgins, en Bío Bío, en la Araucanía y el Maule, donde se registra la mayor positividad a nivel nacional y en la región de Aysén, que tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes. Y luego las cifras que les mencionábamos. Las camas que están habilitadas a nivel nacional hoy son de 2.409, las camas críticas, 366 en aquellas que están disponibles. En tanto, la región de Aysén le decíamos que tiene la alta tasa de positividad, la más alta a nivel nacional, y según el reporte de hoy, las personas que están hospitalizadas y que se va relacionando también con las camas que están disponibles, las camas críticas, es de aquellas personas 655 hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, 494 con apoyo de ventilación mecánica, y en esta red integrada de salud, las camas van aumentando también en su capacidad con 366 unidades al día de hoy. Entonces, les reiteramos el número de casos nuevos en las últimas 24 horas, 4.463, 3.100 menos que el lunes anterior, con los 33.179 casos activos, según reporta el Ministerio de Salud esta mañana.